Llevo un tiempo olvidando, contando siempre me he muerto Solo para no ver en cada esquina, cada silueta es parecido a tu cuerpo Llevo un tiempo olvidando, entonces te apareces Como un espectro te cuelas en mi noche En cada cariño, en cada momento Y por un instante, mientras todo es cierto, todo chido te hace tanto Mientras todo arde, virula y pechito, todo es cielo a mi lado Te voy a sofizar con mis oraciones Te voy a diluir estos besos Te voy a llevar hasta que te caer Te voy a llevar hasta que te caer Ya me quedas enteros de tu abismo a mi muerto Pero tu voz se cuele como el orgullo Como un susurro brindando mi corazón Voy a cerrar los ojos Y entregarme el vacío Deja de que me demore el silencio Para ya nunca comenzarme contigo Para ya nunca comenzarme contigo Y por un instante, mientras todo es cierto, todo chido te hace tanto Y mientras todo arde, virula y pechito, todo es cielo a mi lado Te voy a sofizar con mis oraciones Te voy a diluir estos besos Me voy a llevar hasta que te caer Me voy a llevar hasta que te caer Me voy a llevar hasta que te caer Te voy a llevar para dejarte caer Dejarte caer Dejarte caer Te voy a llevar para 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 dejarte caer, te voy a llevar para dejarte caer, te voy a llevar. Podría pasar, perderlo todo, volver a empezar y no estaría. No hay vuelto a pasar, no existe ningún nombre ni ningún lugar. Solo colombinas en cajas de cartón. No hay vuelto a suceder, recorremos nuestras tripas otra vez. El viento sopla y ya empuja la corriente. Es hora de despertar o dormir para siempre. Podría pasar, perderlo todo, volver a empezar y no estaría. Ha vuelto a pasar. Todos los caminos llevan al mismo lugar. Las mismas puertas cambiando de color. Ha vuelto a suceder, no existe ningún antes ni ningún después. Solo pájaros que pierden el control. Es hora de navegar en otra dirección. Y ahora sí que todo el mundo... Todo podría pasar, perderlo todo, volver a empezar. No hay vuelto a suceder, no hay vuelto a suceder. Mucho más alto, mejor, volver a empezar. No hay vuelto a suceder, no hay vuelto a esclar. Podría pasar, perderlo todo, volver a empezar. Una oportunidad. Mucho más alto. Todo volver a empezar. Mucho mejor Mucho mejor Ha 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 He he, he Ha 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 He he Ah ha 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 Hey, hey, hey ¡Ah, ah, ah! 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 ¡Ah, ah! ¡Ah, ah! ¡Ah, ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, ah! 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 ¡Ah, ah!